Amigas, amigos, como siempre, un enorme gusto saludarles aquí desde el corazón de Chiapas. Y ahora tenemos la oportunidad de conocer un talento nuevo, alguien que viene pisando fuerte en este competido mundo de la música, particularmente el género regional mexicano. Así que vamos hasta la Ciudad de México y saludamos a Juan Pablo Tostado. ¿Cómo estamos, Juan Pablo? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Pues yo estoy muy contento y muy entusiasmado de estar aquí con ustedes y pues muy feliz de poder representar la música mexicana también. Excelente. Además, bueno, pues con tu álbum, no sé si es tu sencillo debut, pero es el, entiendo que es de los primeros temas que estás promocionando y es un tema que creo que va a pisar más de un callo, amigo. Claro que sí. Bueno, esta es la segunda canción que saco. Más específicamente es una cumbia norteña, donde, pues bueno, esta canción habla de una revancha amorosa sobre una persona que nos lastimó y pues queremos que le pase lo mismo, ¿no? Digo, obviamente todo esto es dentro del ámbito, pues realmente le deseo lo mejor a esta persona, pero pues es una forma cómica de dar a conocer nuestras historias, ¿no? Así es. ¿Y el tema se llama? La canción se llama Que te hagan lo mismo. Sí, Que te hagan lo mismo. Este es el segundo tema. Porque el material que recibí es del tema anterior, que es No solo era yo. Y por eso me refería al hecho de que en un tema como ese, como No solo era yo, pues guau, o sea, es algo que creo que nos ha pasado a más de uno. Y podemos relacionarnos en eso y caramba, echarle un poquito ahí de sal a la herida, ¿no? Sí, exacto. Pues justamente estas son canciones para cantar, son cumbias dolidas para cantar así despechadamente y sacar todo eso que traemos dentro, pero pues de una manera bailando, disfrutando con los amigos. Y pues realmente estas letras son más que nada representaciones de situaciones de la vida que todos nos, como dices, ¿no? Que todos hemos pasado y de las que tenemos que aprender. Sí, porque de alguna forma también, digo, los mexicanos nos pintamos solos para sacarle hasta chistes y bromas a las cosas difíciles. Y esto es algo que, repito, pues a todos nos ha tocado vivir. Aquí estamos viendo justamente imágenes del video de No solo era yo, este tema que es el primer tema que lanzaste. Y platícanos la composición de quién es. Claro, pues esta composición es mía en conjunto con un sello discográfico que se llama Foráneos Music. Y con ellos, bueno, con ellos estoy haciendo todos estos temas de cumbias norteñas. Ya nos vamos a ir más por el tema de mariachi, mariachi norteño, el mariacheño. Y pues a darle duro con la música mexicana, que es lo más hermoso que tenemos. Así es. Veo que empezaste chavito, ¿no? Desde muy chavito te gustó esta cuestión de la música y empezaste con el ranchero. Y paulatinamente, bueno, pues te has ido a lo que es la parte contemporánea, ¿no? De la interpretación de esta música regional mexicana, pero particularmente la romántica. Entonces, pues vemos que como que te gustan las frases profundas, ¿no? Las canciones que tienen letra que dicen algo, ¿no? Justamente, pues sí, yo empecé cantando ranchero y realmente lo que quiero hacer ahora es como esta fusión entre lo que era el ranchero de antes y lo contemporáneo, ¿no? Y sin perder el estilo de la música y de las letras preciosas de los poemas que tenían, pues estas personalidades como José Alfredo Jiménez, como todos estos cantantes que sacaron sus leyendas de canciones de Pedro Infante, Jorge Negrete, Vicente Fernández, todos estos grandes intérpretes. Entonces, pues lo que yo quiero hacer es seguir que este género ranchero mariachi siga vigente, pero con un estilo más contemporáneo. Así es. Y bueno, vemos que tú irrumpes en la escena musical con un material o un show, un espectáculo que se llamó Mexicano por Fortuna. Platícanos de esto. Así es. Pues bueno, Mexicano por Fortuna justamente es una frase de José Alfredo Jiménez en una canción que él dice Mexicano por Fortuna, ¿no? Entonces, pues es como estar orgulloso de ser mexicanos, pero siendo humilde, ya sabes, con esta humildad que tiene el mexicano, que queremos que el pueblo reciba nuestras canciones de la mejor manera. Y este show justamente es cantar todas estas canciones de estos íconos de la música mexicana. Y pues así fue mi primer show, Mexicano por Fortuna, cantando canciones de José Alfredo Jiménez, de Vicente, de Alejandro y próximamente canciones propias también. No, pues esa música que nos llega y nos llega fuerte y profundo a los mexicanos. Y veo que en tu andar, en tu caminar, pues ahí te topaste con un compositor, un hombre como Humberto Estrada. Para nuestro público, de pronto un cantante hace un tema famoso y decimos, oye, tal canción de fulano de tal y mencionamos al cantante. Como en este caso, como quien pierde una estrella, que es un tema que hizo famoso Alejandro Fernández y todo mundo se refiere a la canción como una canción de Alejandro, cuando es de Humberto Estrada. Entonces, pues trabajar con Humberto Estrada de alguna forma te marcó. Él es el autor de como quien pierde una estrella. Sí, claro que sí. Pues bueno, para mí, él actualmente es mi maestro de canto y de composición también y de guitarra. Sigo tomando clases con él. Y pues bueno, él compuso muchos temas para Alejandro, para Vicente, para Pedrito Fernández, para diferentes personas, ¿no? Y ahí tiene varias inéditas también, que son preciosas canciones. Y pues de su guía he aprendido mucho y pues ahí vamos, ahí vamos dándole duro. Y pues sí, todas estas canciones que son muy conocidas, obviamente tener la dicha de que alguien como Alejandro Fernández pueda interpretar tus canciones, pues es increíble. Sí, por eso me refería al hecho de que de alguna manera tu tendencia, tu gusto, tu agrado, es por cantar temas que dicen algo. Porque lamentablemente estamos en esta época en una moda de canciones que realmente no dicen mucho o lo poco que dicen no es precisamente grato, no es dedicado al amor, a estas emociones internas que a ti te llaman. Que de alguna forma sí, dice que esta oda a la intensidad del amor, ¿no? Es lo que se refiere en tu música, la invitación a sumergirse en las profundidades de la emoción humana. Y que esto, los ritmos y temas que están de moda, pues están muy lejos de emocionar internamente al corazón, ¿no? Claro, y pues más que nada también por la situación en la que estamos viviendo en la sociedad en general. Por ejemplo, ahora que se vienen elecciones sin politizar ni nada, yo veo pues muy dividido a la gente. Y mucho de esto también viene por la música desechable y los temas sin buen contenido, que es lo que está pegando mucho ahorita, ¿no? Este, entonces pues sí, lo que yo quiero hacer, o sea, mi visión más que nada es que todo el pueblo mexicano se sienta orgulloso de sus raíces, que todos estos poemas nos unan, que toda esta cultura que es hermosa, pues nos hagan sentir como uno mismo. Ya sabes, el otro día estaba cantando la canción del rey en una fiesta con mariachis y todos así, todos como hermanos, literal. Entonces, pues eso es lo que yo busco transmitir con estos temas y que le cantemos al amor y al desamor, que es parte de la vida y lo aceptemos tal y como es, pero que en lugar de estar divididos y preocupados por cosas que no tienen relevancia y que son banales, pues que con estos temas y estas letras, pues nos podamos unir todos, ¿no? Ese es mi sueño, la verdad. Sí, es que efectivamente estos temas tan icónicos y de estos compositores, pues ya que forman parte de nuestra historia de la música mexicana, ocurre eso, que si las multitudes se unen con esas letras, con esos acordes. Y bueno, pues amigas y amigos, él es Juan Pablo Tostado, narrador de historias. Entren a las plataformas, ahí están los temas. Y esperamos verte pronto por acá en Tierras Chiapanecas presentándonos tu espectáculo. Claro que sí, para mí sería un placer ir para allá. Entonces pronto estaré visando esas hermosas tierras mexicanas. Y bueno, pues sí, entonces vayan a mis canales, en todas las plataformas está mi música. Y en Instagram estoy como Juan Pablo Tostado y estaré subiendo contenido para futuras canciones también. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación y yo muy feliz de estar aquí con ustedes. Gracias por estos minutos, todo el éxito del mundo. Un abrazo desde Chiapas y pues amigas y amigos, tengan un buen y feliz fin de semana.